Hola mis amores, ¿cómo están? Les cuento que esta semana ha sido una locura. En verdad, jueves... no, miércoles, jueves y viernes fue algo... pues explotación laboral, estudiantil, lo que ustedes quieran ponerle porque en verdad fue muy duro. Con decirles que ayer llegué a mi casa como a las 5 y desde las 5 quedé muerta. Tenía que subir el video de viernes y no pude, o sea, muerta, muerta, muerta hasta hoy a las 5 de la mañana. Que bueno, ya me levanté, tengo todo listo para subirles el video hoy. Y me vine porque me toca de madre adoptiva de mis dos chiquitas. Tenemos que ir a una cita de Dani y tenemos que ir a hacer una tarea, una tarea, una tarea, una tarea de Male. Entonces vamos a ver cómo nos va. Creo que va a ser un recorrido súper chévere, entonces yo creo que les va a gustar. Hoy estoy con flores amarillas, entonces saqué esta cartera que no me la pongo desde los TV y novelas del año pasado. Imagínense, imagínense. Casi que no la vuelvo a utilizar. Bueno, aquí vamos en el ascensor con estas preciosuras y yo con mi cartera amarilla y ya vamos a tu cita médica. ¿Qué es odontologita? Yeah. ¿Te van a apretar los brackets? No, no creo, no siento. De pronto. Espero que no. Y bueno, ya llegamos aquí a la universidad, salimos de la cita de Dani y vinimos porque madre tiene que hacer un trabajo y yo tengo que subir el video. En serio, como que no puedo seguir mi vida si no lo subo. Y estas dos locas están hablando de lo que vamos a almorzar. Entonces, bueno, Alejandra le está vendiendo sus dos almuerzos favoritos a ver ella qué escoge. Entonces vamos a ver qué comemos. Primero, cómo hacemos entrar a Daniela porque se nos quedó el documento. Upsi. ¿Creen que le estoy haciendo competencia fría que hablo con mis cejas? La respuesta es no. Lo que pasa es que tengo que dejármelas crecer demasiado para un video que les quiero hacer. Entonces sí, estos son los esfuerzos que yo hago por ustedes. Salir con tanta ceja a la calle todos los días. Llevo como un mes en el proceso de dejármelas crecer. Y todavía me falta. Entonces, miren esto ya. Esto es igual de ancho a... No, mejor dicho. Está terrible. Y bueno, les cuento que mientras estoy aquí cargando el video y esperando a que lleguen mis hermanas, me encontré con esta preciosura que estudia física. ¿Pueden creerlo? Es una física y tiene un canal en YouTube. Entonces, cuéntanos. Sí, hola. Bueno, los invito para que me sigan. Yo soy súper fan de Lola desde hace mucho tiempo. De hecho, ella y Maki fueron mi inspiración. Sale como ya llegué. Y lo tengo con mi mejor amiga. ¡Qué chévere! Entonces, les voy a dejar el link aquí abajito. Tienes que pasármelo para que puedan ir y seguirla de una vez. Bueno, les cuento que aquí nos quedamos esperando a mis hermanas porque estamos congelándonos. Y ya íbamos nomás. Las pobres están allá. Maki está como corriendo por todas partes tratando de que le funcione lo que necesita hacer para el trabajo. Y entonces ya decidimos dejarla tranquila. Les voy a mostrar mi física y mi química porque es que es increíble. Mis seguidoras son muy inteligentes. Ya van a ver. Seguimos aquí con Pau que estudia física y con Dani que estudia ingeniería química. Pueden creer, estas mentes brillantes me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Y apenas es que ingeniero y abogado. Pues... Ingeniero y abogado. Pues... Pues... Sí. Que nos mantengan en algún punto porque lo importante es eso. Las ganadoras del Nobel. Y nosotros aquí como... Yo las conozco. Sí. Bueno, ya rescate a Daniela. Coy me dice... Tengo hambre y si no me mata María Alejandra estresada por lo de su trabajo, mejor dicho, pues me va a matar el hambre que tengo. Entonces vamos a ir a almorzar, ¿cierto, bebé? Sí. Y después vamos y tomamos las fotos de Mal. Como Dios sabe que Mal estaba estresada, Preciso le mandó... Le mandó a todos estos perritos. Bueno, y ella también está. Que bebes divinos para que se desestresara y estamos aquí muñequeando. Vamos a almorzar uno de los platos favoritos de María Alejandra y de Daniela. Eso es una... ¿Cómo se llama eso? Algo gastronómico, una experiencia gastronómica increíble. Yo sí pedí, fue este, como un sanduchito ahí de... Está rico. A mí Frisbee me gusta, pero a ellas les encanta. Yo no hay día que capé mi mango. En verdad lo amo, pero ya vamos a empezar a tomar las fotos de lo de Mal. Y bueno, así quedamos después de que María Alejandra nos hace caminar por todo el centro de Bogotá. Lista. Y no se imaginan lo que nos hizo. Y vamos para la Jiménez con carrera tercera. Pero ella notó en el papel trece. Entonces bajamos hasta la trece para darnos cuenta que ahí no era. Que era la tercera. ¿Vale? ¿Tienes algo que decir al respecto? Ay, yo aquí estoy muy fea. Y bueno, miren que acabamos de decidir con Dani que vamos a hacer el primer en vivo en su página de Facebook. Y este ya es como el inicio a los videos que ya los tenemos cuasi listos. Cuasi. Cuasi listos. Entonces, ¿cómo es tu fanpage para los que todavía no te siguen? Dani Ayala. Dani Ayala. Vayan y allá los esperamos. Nos vemos en una horita. Después de que suba este video en una hora. Oigan, ya voy para mi casa y en verdad creo que voy a ir en modo zombie hasta mi apartamento. Me da hasta cosa manejar así. Estoy. Miren esto. O sea, tengo agujeras y no son ni las seis. Obviamente sí son las seis. En vivo lo hicimos a las seis. O sea, ya perdí hasta la noción del tiempo. O no sé qué va a ser de mí. Por favor, sigan pendientes a ver si llego a mi casa. Llegué. Estoy viva. Bien. Ahora tengo que arreglar un poquito la casa porque en estos días, o sea, en verdad está tan ocupada que... Si vieran. Entonces, pues, esa noche tenemos como visita y... Yo estoy llegando dos horas antes a poner el apartamento presentable. Bueno, ¿cómo están? Les cuento que estoy saliendo de mi casa como una loca, como pueden ver. Porque son las cinco de la mañana y tengo que ir a hacerle el desayuno a mi Dani. Porque mi mamá no está y Male tampoco está. Entonces, pues, uno no puede confiar en mi papá que tiene que irse más temprano. Bueno, acabo de llegar y mi papi es una ternurita. Dani se está bañando, entonces él me abrió y me dice... Oye, ¿me haces unos huevitos? Y yo... ¡Me lo como picos! Entonces le acabo de hacer el desayuno también a él. Y mientras lo hacía, me estaba acordando que... Mientras mi mamá estuvo embarazada de Dani y Dani estuvo bebé. Mi papá era una ternura y se levantaba y nos levantaba a Male y a mí. Y nos hacía los huevitos y nos hacía el desayuno. Creo que... O sea, no me acuerdo si nos haya peinado. Porque de pronto ya estábamos muy grande para peinarnos. Pero en serio, es lo más lindo del mundo. Entonces se ganó su desayunito. Ya se lo voy a subir. Y bueno, estoy en la casa de mis papás. Sin mi mamá. Sin Male. Y Dani ya se va. Básicamente, este es como... La pesadilla de cualquiera de las tres. Que yo esté con full acceso a sus clósetes, a su maquillaje y a todas sus cosas. Entonces, en verdad, es muy chistoso. Pero... Dani le acaba de quedar como... Yo me quedo, yo no voy al colegio. Pero no, mentiras. Yo ya tengo que arreglarme y salir. Mientras está Dani acá terminando de arreglarse, me voy a maquillar. Sí, Male, con tu maquillaje. Lero, 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 lero. Y después me va a peinar. Sí, mami, con tu secador. Lero, 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 lero. ¿Y tú qué me vas a dar? Amor. Vamos a ver de qué me antojo. Puedo ver que Daniela es la persona más el colmo del mundo. ¿Qué es eso? Es una corbata, es una mentira, Daniela. Puedo leer eso, sí. ¡Qué horrible! Todos son motores que no pueden. ¡Dios! Estas sombras de Anastasia que tiene Male son como lo mejor que hay en el mundo. La tengo que comprar apenas. Apenas pueda. No sé si vendrá la Anastasia aquí en Colombia. Pero en verdad es muy, muy buena. El maquillaje es en serio algo que Dios nos mandó como un gran regalo. ¿Qué cambio tan hijo de mi chica? Me voy a peinar. La luz hace que se hace nada más clarita. Pero bueno. Me voy a peinar, me voy a peinar. Ya soy persona. Ya Ani se está terminando de arreglar y yo salgo con ella porque también me tengo que ir a la universidad y tengo que hacer mil cosas hoy. Así que si quieren ver todo lo que hacemos el día de hoy, sigan viendo. Y bueno, my work here is done. Ya la niña está saliendo uniformada, desayunó, lleva sus onces, mejor dicho. Esto de ser mamá en verdad es bien difícil. Y teniendo al chinito viviendo, o en este caso la chinita, viviendo al otro lado de la ciudad mil veces más. En verdad mi madre es una santa. Yo no sé ella cómo lo hace. Todavía no entiendo. Marca, hoy te metiste en mi grabación. Entonces esta pepecita ya se va para clase. Y yo para la universidad. Así que vamos pues. Tus ojos están me matando. Me da, no sé, me da algo. Cada vez que las veo todas, no sé. Ay no, pues cuando te digo cejas bonitas. Uy, mami, uy, mami, uy, mami. No, pero es que me da OCD. Nunca te veo las alas. ¡Llega tu ruta! Así como cuando los recoge la ruta del colegio y ellos se montan y se van. Y escasamente se despiden de uno que se levantó con tanto esfuerzo para hacerles el desayunito. Definitivamente los niños son muy desagradecidos. Llegamos al centro de Bogotá. Esta es la Candelaria. Voy a hacer vigilancia judicial. Son las 2 y 45 y acabo de desayunar. Literalmente compré un vaso de sandía. Y básicamente no he parado en toda la mañana. Entonces estoy muerta. Ya voy para la casa de mis papás. Ya llegó mi mamá a Bogotá otra vez. Entonces voy a verla, visitarla, que me alimenten. Y el día todavía no termina. O sea, acabo de terminar Paola y ahora sigue Lola. Ya van a ver por qué. 4 y media y apenas voy a almorzar. Me puse a echar chisme con mi mamá y cuando me di cuenta fue como Oigan, creo que me voy a desmayar del hambre. Entonces bajé a comer. Ahorita tengo que llevar a Dani a la casa de una amiguita. Y de ahí me voy a arreglarme porque esta noche tengo un evento de Lola. Por eso les decía. Y tengo que hacer algo con esto. Y con esto. Entonces, sí. El día uno termina así ya. Ya mi cuerpo no de más. Mi almuerzo es un revuelto de todo lo que encontré en la cocina. Creo que esto lo trajo mi mami de lo que uno compra como cuando viene del llano hacia Bogotá. Así que todo va, todo va porque en verdad me estoy muriendo del hambre. Y bueno, ya llegamos acá a la zona T que es donde tienen el evento los de Saison. No sé que tengan preparado aparte de presentar a las 13 niñas que ganaron o algo por el estilo. Yo ahorita les cuento bien. Pero pues bueno, vamos a ver de pronto si hay algún invitado especial o musiquita o algo rico. Creo que alguien les dijo que venían tacones. Oh, por Dios. Y ya llegamos. Pero grabar va a ser súper difícil porque la música está muy dura. No sé si me estén escuchando en este momento. Pero entonces les voy a mostrar para que ustedes vean lo que está pasando por acá. Y salud, porque mañana tengo que volver a ir al consultorio. Y les cuento que me acabo de encontrar con una niña preciosa que se llama Tatiana. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de conocer a Lola. En realidad está loca por conocer a ella y a su hermana. En serio, con los corazones muy atraditos por eso. ¡Qué linda! ¡Hola a todos! Soy una familia muy linda. A los papis, a Dali, a Maki, a los abuelitos. En serio, qué linda familia. O sea, yo quiero por lo grande ser una familia tan linda como la de ustedes. Me encontré con Kim. ¿Cómo están? Me encanta. En serio, me encanta encontrarme con ustedes. Así que valga la pena. Hoy estoy muerta, pero es divino encontrarla. Bueno, acabamos de salir del evento porque yo tengo hambre y sueño. Y paramos aquí a comer papas fritas belgas en Crazy Fries de la zona T. La verdad nunca he comido acá, entonces... Pero amo las papas belgas, entonces yo creo que va a estar súper rico. Oigan, hoy me levanté a las 4 de la mañana. Y la verdad llegó un punto en el que yo dije como... Bueno, Dani, vámonos ya. Tengo mucho sueño. O sea... Uno, yo vengo en serio siempre a los eventos a los que me comprometo. Pues porque uno no puede quedarle mal a nadie. Pero me lo hacen contra Tati. Y en serio, como que conocerlas a ustedes es lo mejor de todo. Pago la noche. O sea, por ellas me maquillé, me peiné y vine. Entonces valió la pena. Aparte, me van a dar papitas. Quiero ponerme mi pijama. Ya. Turun, turun. Y esta es mi comida. Súper bien. Oigan, la verdad es que se ve muy rico. Creo que las estoy antojando, entonces me lo voy a comer y no les voy a decir qué tan rico estuvo. No. Pero... Alguien...